De Tchaikovsky también, vamos a ver, Yolanta. La trama es que la hija de un zar, nace sierra, pero el zar para que ella no sepa que sierra, nace vivir en una casita rodeada de gente, que se comporta como si también no hubiera. O sea, esta chica crece y es una verdad, pero es ciega y no sabe que es ciega, no sabe la situación de Dios. A esa casa no se puede entrar bajo pena de muerte, está cerrada, pero sucede que dos jóvenes que han ido en casa se encuentran colgados en cincuenta y se meten, y tienen un amor, podría, a primer sonido, a primera vista. Y en un momento él le pide que le dé una rosa roja, y ella no sabe darle una rosa roja y le da una blanca, y le vuelve a dar una blanca, porque no ve. Canta Sonia Yoncheva, que es la actual sensación entre las sopranos a nivel mundial. Este año ha cantado tres veces en el Metropolitan. Ha cantado Katowska, Poembe y Luisa Miller. Se trata de una rosa roja y no hay un bolero de gente. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!